Amigos bien, nosotros nos encontramos desde Hacienda Campo Rico en Carolina, Puerto Rico con nuestra amiga María Jesús. María, gracias por estar con nosotros en Viva Nosotros TV. Un placer, bienvenida a mi espacio verde es aquí en Campo Rico. Estamos hoy adoptados aquí en este lugar. María, cuéntanos, ¿qué tienes para ofrecer al público? Pues no tarden en llegar porque ya quedan pocas cantidades, pero todavía queda algo de mi canasta verde es. Son productos 100% de Puerto Rico. Tenemos piña, tenemos mix de sofrito, de pimiento, recao, cebolla de Puerto Rico, ají, es, berenjena, calabaza. Tenemos pepinillo, guineo verde. Ese es un concepto de mi canasta verde es. En adición a esa, tenemos la de fruta, que por aquí podemos ver, tiene miel de Puerto Rico, miel del conmenal de un compañero agricultor nuestro. Tenemos piña, que incluye melón entero y papaya, y papaya, y el melón entero. También trabajamos todos los productos de temporada, incluyendo los frappés naturales, que son frappés de 100% fruta natural, no es sirope, es fruta cortada aquí al momento, verde es, con los frappés de frutas naturales. ¿Y alguien que te quiera conseguir para contrato, para comprarte, dónde te consiguen? Nos pueden conseguir al 787-562-9382. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.